sin precedentes para evitar el impacto de las inundaciones, como los colectores del Atlaco, del Rabanillo, obras que han costado literalmente cientos de millones de pesos y que a veces se olvidan, como no se ven las obras, se olvidan esas inversiones, sin embargo, cuando observamos lo que pasa en el Distrito Federal en las inundaciones y con la misma lluvia no pasa en Puebla, no es producto de la casualidad, es gracias a las inversiones que hemos venido realizando en obras como esta. Y así como esos proyectos, recordarán que habíamos ya realizado una primera etapa de esta obra, habíamos comprometido al entregarla, que íbamos a hacer esta segunda etapa y el día de hoy venimos a ponerla en servicio para todos ustedes con una inversión de 7 millones 326 mil pesos, este colector pluvial de la 105 poniente, que se realizó gracias al esfuerzo de los tres órdenes de gobierno. Es algo que también me parece importante destacar. Hay proyectos y obras que el gobierno municipal solo no podría realizar, hay obras que incluso el gobierno estatal no podría realizar. Es precisamente el tema que en este momento ocupa más tiempo de su amigo el gobernador, el buscar cómo lograr el mayor impacto social por cada peso invertido, cómo lograr mayores recursos para nuestro Estado y por supuesto lo hacemos escuchando las necesidades de los presidentes municipales. En el hoy, ya concluida la segunda etapa de este importante colector me llena de gusto, porque recuerdo que en el 2012 también trabajando con el gobernador, con Conagua, se realizó la primera parte que fueron 117 metros, una inversión de 2 millones 200 mil pesos aproximadamente y en aquella ocasión nos comprometimos con ustedes a trabajar junto con la Federación, junto con el Estado y el municipio, esta segunda etapa. Y esta segunda etapa tan importante de más de 235 metros, con una inversión de más de 7 millones de pesos, hoy nos puede beneficiar a todas estas colonias del sur.